Aquí es buenas tardes, también en Perú. Estoy encantado de la invitación que se me ha hecho mi compañera Luz. Es mi segunda participación con vuestra universidad y yo he encantado de poder compartir con vosotros esta ponencia, Programas de SIP Ingenieros para potenciar el aprendizaje del comportamiento de las estructuras de la edificación. Todo esto de tanto el PDF, así como los archivos que miraremos en diagonal al final de la ponencia, para que veáis que SIP es una herramienta muy potente, muy intuitiva, hablando metafóricamente es como si tuviese un Word, porque los menús son parecidos, los menús son intuitivos, y la ventaja que tiene es que los dueños de esta empresa son constructores a nivel internacional, tienen construcciones en China, en toda Europa. El SIP Ingenieros Perú se ha ido, está en Perú por invitación nuestra de nuestro grupo de innovación. En su día le invitamos y conseguimos que SIP Ingenieros esté en Perú. Entonces, si hacéis clic en esta, bueno, lo hago, vais a tener todo lo que voy a hablar ahora, tiene que ver con todo lo que existe en esta página, lo podéis ver la página de internet, ¿no? Sí, sí podemos. Sí, voy a hacer algunas preguntas porque, ya les digo, no he manejado nunca esta aplicación, digamos, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer unos tres minutos de una pequeña introducción que creo que es interesante, digamos, ¿no? Fijaos, el... Perdón. Hace 135 años, imaginaos, ¿eh? No son muchos, 135 años, está a la vuelta de la esquina, vamos. Vamos, Simon Newcomb, el que estaba considerado como el decano de la astronomía estadounidense a finales del siglo XIX, en la dedicación de un observatorio en 1887, lo que dijo es, en lo concerniente a la astronomía, parece que rápidamente nos acercamos a los límites de nuestro conocimiento. Esto está publicado en un libro de una colega de mí, digamos, ¿no? De Svartusiak. Fijaos, en 1887 lo único que se pensaba es que lo que existía era la Vía Láctea y después de allá, de la Vía Láctea, era todo un oscuro infinito. Era impensable, lógicamente, en ese entonces poder pensar que se iba a lanzar un telescopio espacial como el James Webb, que fue lanzado el 25 de diciembre de 2021, que permitiría analizar otras galaxias. Y han empezado a llegar estas fotos. Fijaos, este es un proyecto que es muy interesante, que la jefa del sistema de telescopio James Webb de la NASA es una española. Entonces, podéis hacer clic ahí y tener más información. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que el fuerte del trabajo le hicieron, fijaos, fue lanzado el 25 de diciembre, se dieron los saludos de Navidad y todo. Trabajaron el 2020 con mascarillas y un sistema de pandemia agotador. Pero, definitivamente, la pandemia no ha frenado, digamos, lo que es la innovación y somos conscientes que la innovación ha creado grandes transformaciones, tanto en el transporte, en la medicina, y cabría preguntar, ¿y qué ha pasado en la educación? ¿Tenemos ese gran nivel que tenemos ahora de estar observando otras galaxias? Un poco para explicar esto voy a utilizar las concepciones básicas sobre la enseñanza de Pablo Radley. Paro aquí un minuto. Fijaos que esta charla está pensada para alumnos, pero voy a tocar algunas cosas que tienen que ver con los profesores, porque hay un nexo que nos une a los profesores y a los alumnos. Y ese nexo es potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo, como profesor, enseño y el alumno tiene que aprender. O sea, estamos unidos. Y eso es lo que se... Por eso es que quiero tocar algunas cosas que tienen que ver con nuestra responsabilidad de profesor. Y, lógicamente, está unido a vuestra responsabilidad como alumno. ¿Vale? Fijaos, este Pablo Radley es un investigador, digamos, reconocido internacionalmente. Vive este hombre todavía. Vamos, yo creo que es de mi edad, más o menos. Entonces, esta es una clase de Massachusetts Instituto de Tecnología. Hace más o menos 50 años. Yo, antes de estar en la Miguel de Cervantes, estuve de profesor en la universidad, donde estudié, donde hice mi doctorado, que es la unidad de Cantabria. Llegué a ser profesor. Gané una plaza ahí. Y yo he llegado a tener en una clase, para que os hagáis una idea, que es esto, que se está viendo ahí. Y yo llegué a tener una clase. Me asistían del orden de ochenta y tantos por clase. Y tenía matriculados cuatrocientos y tantos alumnos. Entonces, lógicamente, ¿qué pasa en este sistema? La primera concepción básica. Pues aquí difícil es ver una mano que esté levantando la mano. Aquí, directamente, el profesor comparte el conocimiento. Yo, como profesor, te doy todo el conocimiento. Y el alumno, en base a ese conocimiento, estudia y se presenta a los exámenes. No existe una participación activa del alumno. ¿Vale? La segunda concepción básica sobre la enseñanza de Paul Rensden. Fijaos, lo que estamos tratando es de ver qué ha pasado con la tecnología. Ha potenciado la educación. Queremos respondernos a eso, ¿no? Por eso estoy haciendo el uso de estas transparencias, dice. La segunda concepción básica. Yo, como profesor, tengo que organizar y proporcionar al alumno un entorno de oportunidades para aprender. El aprendizaje tiene que ser agradable. O sea, en la actualidad estamos viviendo, y eso sí, vamos avanzando puntos, estamos viviendo una etapa donde el conocimiento está a un clic. Entonces, esta parte nosotros ya la hemos desarrollado, lo venimos trabajando, lo hemos presentado en congresos internacionales, de cómo estamos creando entornos de oportunidades para el alumno. Y, por último, la tercera concepción, que es la más elevada. Yo, como profesor, tendría que ser capaz de que mi alumno cree su propio entorno de oportunidades. Esto cuesta. Yo he tenido creo que uno o dos alumnos que he motivado para que ellos creen su propio entorno. Así como la anterior es fácil y en eso vamos a empezar a trabajar desde ya con vosotros. Bien. Fijaos. Esta transparencia debe tener veintitantos años antes de que se empiecen las nuevas tecnologías. Hago un paréntesis, con SIPI Ingenieros, como se ha comentado, llevamos trabajando en investigación del uso de las nuevas tecnologías y he perdido la cuenta ya, no sé si es veintiocho o treinta y dos años, pero es muchos años, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes, digamos, cuando yo tenía esas cantidades fuertes de alumnos y quería motivarles para que empiecen a disfrutar, digamos, de las estructuras, digamos, ¿no? Entonces, yo utilizaba las gomas de borrar y todos mis alumnos en clase estaban con una goma de borrar. Siempre me han acompañado, no obstante que tenemos las nuevas tecnologías y utilizamos, mis alumnos siempre me han acompañado con una goma de borrar. Entonces, decimos, fijaos, en esta goma de borrar, y veis que es una goma prismática, cuanto más canto tenga, más va a resistir a flexión. Es obvio, digamos, ¿no? Fijaos, no me ha dado el tiempo de poner aquí y tenía otra transparencia donde juntaba dos gomas y las dos gomas, si yo intento de que flecte, es casi imposible. ¿Qué significa? Fijaos, sin hacer ningún cálculo y sin usar ninguna tecnología, visualmente yo estoy aprendiendo que si quiero que algo me resista a flexión, tiene que tener canto. Cuanto más canto, bingo. Ahora, un matiz. ¿Qué pasa? Que, vuelvo a decir, no le he podido preparar esta transparencia, no me ha dado tiempo. Ponía dos gomas, imaginaos, otra goma encima de la otra, y generaba que flecte la primera, pero como no estaban unidas las dos, pues la otra que estaba encima quedaba sin flectar. Y, lógicamente, ahí las tensiones normales, ya comentaremos eso de tensiones, se han convertido en rasantes y por eso, para que trabajen dos gomas, tienen que estar unidas. Y en Estados Unidos, en España muy poco, se trabajan las estructuras mixtas, o sea, perfiles metálicos, losa de hormigón y perfiles metálicos unidos con la losa de hormigón, con los pernos conectores, digamos, ¿no? Y les hacía gracia a mis alumnos porque los pernos conectores, los conocidos en España, son los pernos Nelson, digamos, ¿no? Curiosamente tiene mi mismo nombre. ¿Qué pasa? Fijaos, fijaos esta parte, ¿eh? Nada de tecnología, solamente estamos aprendiendo conceptos mirando. ¿Qué pasa si a esta goma de borrar, que veo que soporta magníficamente la flexión, cuanto más canto, más va a resistir la flexión? ¿Qué pasa si yo le someto a torsión? Esto lo podéis comprobar con la goma de borrar en vuestra casa. Vais a ver si yo aplico el momento torsor, vais a ver que estos extremos donde no están mis dedos van a bajar y estos van a subir. Con lo cual, si esto es un elemento que está aquí empotrado y empotrado, se generan tensiones. Y dices, a ver, voy a averiguar más qué pasa con la torsión en una goma de sección circular. ¿Veis? A la goma le he sometido un momento torsor porque esta propaganda estaba en una línea horizontal. Está claro que ahora se nota que ha sido sometido a una torsión, pero está claro que toda la sección transversal gira. Conclusión que aprendían mis alumnos con esta práctica de la goma de borrar, pues directamente si yo tengo un problema fuerte de torsión en cualquier elemento, sea puentes, sea edificios, tienes que recurrir a secciones circulares. Olvídate de las secciones prismáticas porque las secciones se alabean y generan tensiones internas. ¿Vale? Entonces, vamos a aclarar conceptos, hemos estado tocando algunos de ellos. Fijaos, yo si doy un corte a un elemento estructural cualquiera, pues va a haber una tensión genérica y esa tensión genérica, yo la puedo descomponer en una tensión normal y una tensión tangencial. Cuando estoy diciendo tensión, estoy hablando de kilonewtos sobre centímetros cuadrados, fuerzas sobre unidad de áreas. O sea, cualquier tensión se va a descomponer en una tensión normal y una tensión tangencial. Cuando yo estoy trabajando con un programa de CIP Ingenieros, tengo que ser capaz de no olvidarme de esta cadena. Dices, las acciones, ya sea mi viga, ya sea un puente, las acciones que van a actuar me van a generar, estoy utilizando nomenclatura de española, y yo soy peruano, pero ya me hago un lío. O sea, ahora utilizo lo de España, digamos. Entonces, fijaos, repito de nuevo, las acciones me van a generar solicitaciones o esfuerzos. ¿Qué son esas solicitaciones o esfuerzos? Son nombres propios de aquí de España, pues son lo que llamamos en Perú, los cortantes, los axiles, los momentos flectores, los momentos torsores, pues eso se llama en España solicitaciones o esfuerzos. Esas solicitaciones o esfuerzos me van a producir tensiones, estas, normales o tangenciales, y esas tensiones me van a generar deformaciones. Este enlace yo me lo tengo que tener en la cabeza cuando estoy analizando cualquier elemento estructural, porque estas deformaciones me van a decir, ojo, en esa viga va a haber un muro, un tabique de ladrillo, y dices, ojo, tengo que comprobar muy bien esa flecha que me va a producir en esa viga, porque a la mínima flecha que se produzca se me va a fisurar todo ese tabique. Si es un tabique del baño, se me va a llevar todos azulejos, ¿vale? Bien. Entonces, son conceptos que me van a servir para comentar lo que vamos a ver. Entonces, más cosas para antes de entrar a esto, a empezar a tocar los programas informáticos. Y que vais a ver que es una gozada, porque es muy intuitivo, es un word, es trabajar con un word, hablando metafóricamente. Los convenios que estamos acostumbrados, tanto en Perú como en España, este es mi eje X, el eje horizontal, y este es el eje Y, ¿vale? En España, cualquier programa informático está obligado que los momentos flectores los tiene que dibujar por el lado de las tracciones. ¿Qué significa eso del lado de las tracciones? Para que sea más fácil. Yo les cuento, me gusta contar a los alumnos así ejercicios mnemotécnicos y se hace mucho más agradable. Mis alumnos se ríen cuando les digo, hoy vamos a ver la fórmula del te quiero, hoy vamos a ver la fórmula del gris de John Travolta, pues esta es la señal de la risoterapia. ¿Qué es eso de la risoterapia? Fijaos, esto que cuesta entender a un primer alumno que está llegando a estudiar estructuras, de que se tiene que dibujar por el lado de las tracciones, en vez de dibujar la rebanada, dibujamos el eje del elemento estructural, está claro que con este momento lo que va a generarse es una cara que está riendo. O sea, dices, ojo, si yo veo un diagrama, mi diagrama de momentos flexores que se está riendo, ¿lo ves? Es una cara que está riendo. Es positivo, reírse la risoterapia. Pero sin embargo, si yo veo una cara triste, este es un sinónimo de una cara triste, pues esto es un momento negativo. Y ya está aclarado que esto significa dibujar por el lado las tracciones. Entonces, tiene más cosas, pero directamente, si yo veo un diagrama de momento flexor, que vamos a mirar algunos, y lo que le interesa a mi alumno es decir, ¿está riéndose la deformada o está triste? Está claro que le digo, ojo, cuando usted es en una defensa ante un juez, o sea, aquí los primeros trabajos que suele tener uno de ingeniería, yo cuando terminé la carrera, el primer trabajo, fui perito, te preparan en el colegio, no puedes utilizar esto de que la deformada está riéndose o que está triste la deformada, sino que son cosas que tú lo manejas y te puede venir bien para rápidamente detectar problemas que pueden haber. Tanto para el axil como para el cortante, esto es luz verde en España. Cada autor lo maneja a su antojo. Estos son los que yo utilizo. ¿Por qué utilizo estos y por qué no los desipe? Porque la ventaja es que si utilizo esto como convenio, me permite eliminar los signos. Yo me acuerdo cuando estaba en la Pedro Luis Gallo de Lamballé, que cuando era alumno me dibujaba unos diagramas y con flexión compuesta plana, flexión compuesta desviada, y yo decía, no hay quien le mete el diente a eso porque todo es con signos, hay unos signos por todo sitio. Y sin embargo, todo estructuras, yo lo enseño con la mano, con la mano derecha. Lo que ves con la mano, eso lo hace, por eso es la goma de borrón que se lleva. Entonces, el utilizar este cortante a propósito me permite separar y que no aparezcan signos, sino que con la mano lo saque todo. Fijaos, este cortante que yo utilizo este convenio es contrario al que utiliza Cipe. Y lógicamente, cuando yo hago informes como perito, yo pongo mi convenio de cortantes y nadie me lo prohíbe que pueda utilizar eso. Lo mismo con el axil también es esto. ¿Qué pasa solamente como referencia? ¿Qué pasa con el convenio de Cipe? Pues, hago un paréntesis, cualquier programa informático en España hay dos potentes, el Cipe y el Trical. El Trical en su día me invitó para ser representante en Latinoamérica, pero yo ya venía trabajando con Cipe y prefería Cipe porque Trical es una empresa, hasta donde yo estoy hablando diez años atrás más o menos, Trical es una empresa, su software es precioso, es mucho más manejable que los de Cipe ingenieros, pero están respaldados por ingenieros informáticos, no como Cipe ingenieros. en España, vamos, a cualquier arquitecto o a cualquier ingeniero le dices, oye, ¿qué utilizas en tu, en tu, en tus, el cálculo de tus, de tus edificios? Te van a decir, Cipecat, porque Cipecat es una empresa que está a nivel mundial construyendo y qué mejor respaldo de una empresa constructora para su propio programa informático, digamos, ¿no? Hago otro paréntesis, fijaos, España es, esto es para que sepas, en este mundo globalizado hay cosas que es bueno saber, en la etapa que nos estáis formando vosotros, yo creo que viene bien saber esto, España es el único país del mundo que los arquitectos lo tienen cogido toda la estructura, mis alumnos firman planos y yo no puedo firmar planos de arquitectura, las veces que yo he tenido que hacer alguna reforma en mi vivienda he tenido que hacer valer de que soy catedrático de la Universidad de Cantabria para que me puedan decir, ah, vale, vale, ningún problema, pero no puedes, o sea, legalmente no puedes firmar, hay dos o tres que son arquitectos que son colegas, vamos, de un nivel altísimo, que hacen cosas de ingeniería, de ingeniería de lo que sería ingeniería civil y nadie le pone pegas porque son gente ya a un nivel muy alto, digamos, y que lógicamente es así, pero legalmente no te permite, vuelvo a decir, único país del mundo donde las instalaciones, las instalaciones eléctricas, las instalaciones mecánicas, el cálculo estructural, la calificación, todo, todo lo hace el arquitecto, está claro que el arquitecto, yo trabajaba para un arquitecto, trabajaba siempre para arquitectos, digamos, ¿no? Bien, continuamos. Ahora sí, ya empezamos a entrar con Zipe, aquí voy a hacer un comentario rápido que al final, que al final vamos a ir, he estado controlando los tiempos, yo creo que vamos a tener suficiente para ver unos archivos que os he enviado, como vais a tener la licencia por un mes y como ya os dijo mi colega, la profesora Luz Ramos, es casi seguro que se va a firmar el convenio, o sea, independientemente que vuestra universidad va a tener en los laboratorios, vosotros como alumnos y los profesores van a poder instalar los programas solo en un ordenador y el ordenador tiene que ser de tu uso personal. Hasta ahora, los convenios que hemos firmado con Zipe, Zipe colabora con nuestro grupo de innovación educativa, digamos, ¿no? Seguimos. Fijaos, ah, perdón, ¿qué es lo que se hace? En Zipe, vais a ver si yo, este es un ejercicio, por ejemplo, de una práctica, a cada uno de mis alumnos se les da un distinto valor y, pues, cada alumno no puede copiarse, sino saca sus propios valores, perdón, saca sus propios diagramas en base a los valores que se ha asignado. Y aquí viene la parte interesante. Si yo soy capaz de esta viga, es una viga isostática, vamos, pequeñita, introducir, esta introducción en Zipe literalmente se hace, lo vais a ver ahora, en unos 10 o 15 minutos y una vez que yo introducir la geometría, que simplemente va a ser leer unos archivos de datos, que ahora os voy a comentar cómo se hace ese archivo de datos, tú como alumno dices, a ver, ahora lo que voy a hacer es, voy a quitar este momento, voy a poner aquí una carga triangular o lo que voy a hacer es, voy a poner aquí un empotramiento aquí, con lo cual va a pasar a ser hiperestática de segundo grado, o sea, una vez que tú has metido en 10 o 15 minutos la geometría y las cargas de la estructura, tienes infinitos ejercicios. Yo cuando era estudiante tenía la manía de irme a la uni a comprar libros de ejercicios, libros que vengan con ejercicios resueltos y eran incontables. Es que no lo necesitas, porque tú mismo estás generando tu entorno de aprendizaje, tú cambiando, a mí me gustaba con los alumnos, mis alumnos todas las semanas tienen que presentar un trabajo con sus propias variables y ellos sin darse cuenta están aprendiendo la asignatura, sin darse cuenta literalmente. Bien, ¿qué significa eso? Vamos empezando ya con introducir la estructura. Sí, pero lo que hace no cambia, este es el eje X, ¿de acuerdo? Pero al eje Y le llama eje Z, pues es su manía y así ha quedado, le llama eje Z, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? En ese archivo que vamos a ver en una siguiente transparencia, enumera los puntos interesantes de la estructura. Yo puedo poner más puntos que quiere información, por ejemplo, aquí, pues pongo más puntos, pongo puntos, además de los puntos singulares, pues este es extremo libre, este es un apoyo, este es donde hay unas cargas concentradas, otro apoyo aquí, aquí solamente es necesario es de aquí, pero imagínate, no, yo quiero saber justo a un décimo, pues pondrías otro punto más que te va a dar esa información que tú necesitas. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es fácil de enumerar porque es todo en una línea horizontal, entonces, esta sería la barra 1, la barra 2, la barra 3 y la barra 4. Primero se empiezan numerando los nudos, en este caso tenemos 5 nudos, decimos, la barra 1 va a ir del nudo 1 al nudo 2, y yo le tengo que dar esa información al programa de CIP, la barra 2 va a ir del 2 al 3, de izquierda a derecha, la barra 3 va a ir del 3 al 4 y la barra 4 de 4 a 5. Una vez que yo he generado ese archivo, vuelvo a decir, no os preocupéis que lo vamos a mirar dentro de 3 minutos, hablando metafóricamente, él lo lee y te lo muestra y lo único que tienes que hacer es meter los apoyos, meter la carga y calcular y ya está. fijaos, este ejercicio, si yo lo resuelvo manualmente, está claro que dices, tomando suma de momentos en 2, calculo esta reacción, suma de momentos en 4, calculo esta otra reacción, hago una de comprobación, que sumatora de fuerzas verticales es igual a 0 y digo, correcto, están bien calculadas, no me he equivocado en nada, y empiezo a dar cortes y en base a los cortes, perdón, saco mis leyes de esfuerzos y una vez que he sacado mis leyes de esfuerzos, pues dibujo el diagrama de cortantes con el convenio que ya os he dicho, está en el convenio que os he comentado, veis, positivo, y el diagrama de momentos rectores que está por el lado de las tracciones, vemos aquí, aquí está, está riéndose, de acuerdo, y tenemos así dibujado, digamos, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos esto, fijaos, si yo quiero comparar, esto es una captura de pantalla que sale de los, cuando utilizamos los programas de Zipe Ingenieros, no hemos contado cómo hay que introducir, pero estamos contando las deformadas para ir avanzando un poquito, ¿vale? Fijaos, en el diagrama de momento, Zipe lo llama MI, porque lógicamente este es mi eje X y este es mi eje Z, ¿vale? Este convenio es el que esté correcto respetando lo de España que se tiene que dibujar por el lado de las tracciones y directamente le llama MI. Si yo estoy en España, si yo tengo que presentar un informe, yo le llamo MZ, porque en España utilizamos el X, como en Perú, X y mayormente para estas cosas de diagramas, digamos, ¿no? Bien, entonces, aquí me sale el MI de Zipe, pero que es mi MZ, sale 44,5 y aquí 7,2. Vamos a mirar lo anterior, ¿ves? es 44,5 y 7,2. Pero esto que me ha llevado, ¿esto cuánto me puede llevar a calcular manualmente? Pues entre 30 o 45 minutos y esto me lleva 10 minutos calcular estos valores y ya lo vamos a mirar. Con lo cual, y con la coletilla de que yo puedo cambiar mis cargas y tengo infinidad de ejercicios, ¿vale? Este otro ejercicio, por ejemplo, este es un ejercicio interesante, os comento en España la normativa de estructuras considera de que todas las cargas que vienen en la normativa son por proyección horizontal, con lo cual, si yo tengo una cubierta inclinada, tengo que entender que esa carga que tengo que poner es por proyección horizontal. Entonces, no obstante que Zipe te dice que puedes meter esto que viene como normativa, tú decirle que es en realidad como si tuviese dibujada tal y conforme se visualiza aquí, yo haré cuestión de 5 o 6 años, hice una comprobación y hay una diferencia de tomando directamente lo que hace Zipe con lo que estamos acostumbrados, digamos, a mí me enseñaron esto cuando yo era alumno de la Pedro Ruiz Gallo, directamente esta carga yo la puedo transformar en una carga normal y una tangencial y directamente este es mi eje X y con esto consigo que mis valores que salen con los programas de Zipe me coincidan con los teóricos, digamos, ¿no? Entonces, veis que esto, ya este ejercicio me tiene que llevar, como tengo que ir trasladando las cargas, me gusta utilizar con mis alumnos los colorines, decimos, los colorines, fíjate, si yo doy un corte en esta barra inclinada, pues tengo que trasladar la verde, la verde, si esta verde lo traslado a este corte con su par de transporte, ahí está su par de transporte en el momento, la roja, la roja le va a ser a esta que se ría con su par de transporte, ahí está su par de transporte, con azul, siempre me gusta manejar los colorines y eso así y los alumnos cuando dan sus exámenes dan con colorines, de esa manera y esto es una buena táctica, es que tienes que estar acostumbrado porque es facilísimo de controlar las cosas, ¿vale? Entonces, esto que está aquí, estos valores, aquí vemos, por ejemplo, este es un pilar que es apoyo móvil, este es un apoyo fijo, ya sabemos que los cortantes producen momentos, si yo estoy aquí mirando, esta carga va a ser que se ría la deformada, con lo cual va a producir momentos positivos, pero aquí no hay quien pueda producir diagrama de momentos, con lo cual aquí me tiene que salir cero de diagrama de momentos y eso es lo que observamos y aquí voy a, si lo hago clic, fijaos en este, en el PDF que tenéis vosotros, si hacéis clic directamente os vais al videotutorial donde cuento todo, pero nos llevaría 16 minutos contar todo, entonces decimos, fijaos, yo enumero mis barras, la numeración, pues como queráis, 1, 2, 3, 4 y los números es recomendable enumerarlos de abajo hacia arriba y primando de abajo hacia arriba porque este va de izquierda a derecha pero este va de derecha a izquierda pero prima de abajo hacia arriba. ¿Qué ventaja tiene eso de enumerarle siempre las barras con números de nudos de abajo hacia arriba? es que es fácil ver los sentidos de los diagramas para saber que en base a un momento donde tiene que estar la armadura que necesita para solucionar los problemas de extracción y estábamos comprobando esto decíamos, ahí están las coordenadas veis que siempre lo que utiliza es el X y el Z nosotros en España y en Perú este es nuestro X y este es nuestro Y pero si pesa así lo he puesto así y no lo va a cambiar vamos. Ahí están las coordenadas está claro poner uno 0, 0, 0 ¿de acuerdo? La dos la dos pues este de aquí que tiene en Z tiene tres 0, 0, 3 y así se saca todo. Había comentado también que los no obstante que estamos en España los valores que tengo que meter yo si en algún momento como en este caso son con la nomenclatura de América digamos ¿no? La coma pasa a ser el punto o sea 2.4 debería ser 2.4 pero está claro como el software es americano pues los algoritmos se hacen con software americano pues está así ¿no? Y las barras lo que os comentaba la barra 1 va de abajo hacia arriba la barra 1 va del 1 al 2 la barra 2 de abajo hacia arriba de 2 a 3 la barra 3 de abajo hacia arriba de 5 a 3 la barra 4 de 4 a 5 este es un convenio que nos ayuda para que sea fácil visualizar los sentidos de los diagramas ¿no? Entonces continuamos esta que es interesante decíamos fijaos esto es un ejemplo que viene en los programas de CIPE como tenemos lo estaba comentando vosotros vais a tener una herramienta potentísima porque el CIPE viene incorporado con lo de BIM con lo cual tú generas en BIM es un programa que lo utilizan tanto ingenieros como arquitectos aquí en España porque tienes parte de arquitectura y parte de ingeniería civil entonces tú generas en BIM y después lo exportas y lo lees en CIPE y CIPE tiene el programa que permite el intercambio de la información entre los distintos especialistas de las estructural de las instalaciones entonces ¿qué ventajas tiene esto? además de que vais a tener la ventaja de que vais a poder meteros con BIM teniendo el programa CIPE es que yo con este mismo edificio es fácil incorporar más plantas y directamente yo puedo analizar dices ojo con estas plantas que tengo con estas cuatro forjados que tengo pues posiblemente lo voy a poder solucionar con zapatas pero a medida que voy subiendo que voy subiendo ya no me va a ser posible solucionarlo con zapatas como tener que poner los de cimentación una cosa que es importantísima rápidamente un edificio cuando se calcula al último se calcula la cimentación tú a medida que vas metiendo la estructura te vas familiarizando esto es un edificio que el terreno era bueno yo podía meter un predimensionamiento de las cimentaciones y directamente ir metiendo o sea decimos fíjate meto ese primer sótano la rampa del segundo sótano voy metiendo las otras plantas y la última planta la convierto en inclinada y en todo esto estás aprendiendo dos cosas estás como si estuvieses construyendo porque tienes que encajar cómo voy dónde voy a apoyar estas rampas de las que me sacan de los dos sótanos que tengo en este edificio después otra parte que es importante el programa te permite calcular ver digamos cómo está armado de una parte que es importantísima y que la hace diferente a los programas de CIPE con respecto a otros a programas digamos conocidos que son muy dignos pero la diferencia es que esta es una empresa constructora con lo cual la experiencia de haber construido a nivel mundial le da unas ciertas cosas interesantes cualquier programa informático una vez que saca los centímetros cuadrados te lo arma con unas con unas cantidades mínimas de acero digamos pone unas varillas y pone ahí pero CIPE no CIPE lo que arma es una combinación ellos trabajan con tablas o sea directamente dice aquí va a ir va a ir cuatro de este aquí va a ir de esto o sea con tablas te propone las tablas ¿cuál es la desventaja de eso? de que estas tablas en algunos momentos no te va a poder permitir meter más acero porque ya no estás cumpliendo con la separación mínima que tiene que hacer entonces tú tienes que editar entonces tienes que saber lógicamente el convertir es facilísimo una regla simplísima de si aquí necesitas tantos centímetros cuadrados en vez de poner yo hablo en milímetros en vez de poner muchos del FIDEL 16 igual no me va a quedar más remedio que poner FIDEL 25 combinados con FIDEL 20 porque tengo poco de separación una ventaja más que tiene este programa que si yo tengo un problema de flecha vamos a suponer que aquí tengo una flecha pequeñísima yo juego con el acero dices si el acero que me ha salido y veo que el problema de la flecha es pequeñísimo yo aumento el acero porque en este caso la viga ves que aquí la viga no es de cuelga es viga plana en zonas sísmicas en España estás obligado a poner viga de cuelga pero en este caso era una zona no sísmica entonces tú si aumentas el acero no obstante que no necesita por resistencia pero al aumentar el acero lo que hace SIPE es convertirlo en un área homogeneizada o sea homogeneizar el acero y el hormigón y comprueba la flecha y si te encaja bingo no has tenido que pensar ni en otro artilugio ni nada entonces en todo momento estás aprendiendo digamos casi terminando ya esto es un edificio de que nos invitaron vamos once plantas dos sótanos en este sótano en el sótano menos uno esta es aquí se llama al primero en España se llama planta baja entonces en la planta baja teníamos que puentear es el término más correcto así o crear como queráis decir este pilar aquí había un señorín que guardaba combustible y provocó un incendio y este mirad la característica estos pilares son de metro veinte me parece de diámetro pilares circulares entonces lo que teníamos que hacer es descargar este pilar porque y esta decisión se toma sobre la marcha o sea te llaman te invitan para que hagas estas inspecciones y tienes que solucionar entre hoy y mañana entonces lo que hicimos todo esto se hace en horas seguidas jornadas seguidas entonces lo que decimos un concepto básico que es fácil de entender ojo encima de este pilar está este con lo cual este pilar un metro veinte para que llegue la carga los pilares trabajan en estos edificios altos más axil que a momento flector entonces tienes que preocuparte de recoger ese axil y ese axil como se transmite ese axil en este de aquí a nivel de esta parte a este pilar se transmite a cuarenta y cinco grados con lo cual a cuarenta y cinco grados pusimos los elementos de apoyo para recoger y y lo solucionamos vamos de acuerdo o sea con el concepto básico es facilísimo digamos solucionarlo una recomendación cuando yo entro a cipe lo vais a anotar vosotros este es el menú que sale fijaos esta parte es importante porque esto lo ha consultado hoy día cipe entonces fijaos si dais en cipe en cualquiera de estos yo lo he comprobado y tarda entre veintitrés y veinticinco segundos eso es porque en estas versiones en la última desde la anterior me dicen no me había dado cuenta ya incorporan todo lo que es BIM para que se pueda estar incorporando para que no sea muy tardía de ahí pero lógicamente esos veinticinco segundos en una transmisión a través de de internet molesta mucho ¿vale? yo lo que he hecho es directamente ya tengo abierta una ventaja de cipe es que tú puedes abrir varias obras a la vez eso es ventajoso voy a abrir por ejemplo no de cipe una pequeñita porque no me lleve muchos minutos perdón una de cipe 3D voy a abrir gestión de archivos la viga isostática si la viga isostática doy a abrir en este archivo están las coordenadas o sea cuando vosotros miréis accedáis y dices fijaos están las coordenadas y lo que una vez que has introducido las coordenadas directamente tú puedes definir tienes que definir este nudo que es un nudo rígido tienes que definir estos apoyos y meter las cargas y esto vais a ver aquí si yo doy el carga hipótesis vista voy a ver todas las cargas que he metido ahí están las cargas que son ahí y directamente ya está calculado esto si digo los esfuerzos las estructuras que nos envían ya están calculadas están calculadas con la con la versión la última que está vigente con lo cual tenéis que utilizar e instalar la última versión que es la 2023 D de dedo si yo digo esfuerzos pues digo ¿qué quieres? dices pues el peso propio no hay nada y esto es manía de cada uno yo las cargas que meto las cargas las cargas muertas una y dices a ver quiero ver los momentos entonces dices el momento en i y aquí lo puedes cambiar su escala y dices ojo voy a ponerle 0.3 vale y dice para ver lo mayor y dices quiero ver valores ver valores máximos y mínimos hago un costado y si yo acerco pues directamente puedo visualizar es una herramienta potentísima ¿por qué digo que es un world? dice mira obra directamente dices ¿qué es lo que quieres hacer? herramientas dices yo quiero ver vista 3D todo es intuitivo digamos aquí no hay no hay nada de interesante en los archivos que se han enviado de que se han enviado tres edificios que son de la misma planta de cuatro plantas he subido de cuatro a nueve de nueve a once de once a doce para que veáis que directamente cambiando las plantas lógicamente cambia todo lo armado y quedaría a vuestra disposición si queréis tenéis alguna pregunta una consulta con respecto a los a los beneficios 3D hacer cálculo simultáneo de todos los elementos claro esa es una ventaja fíjate que interesante es una cosa que quería contaros y gracias por recordármelo Celso fíjate yo cuando calculaba en Perú nosotros hacíamos los ingenieros que son de mi edad calculamos por pórticos y lógicamente en base al cálculo de los pórticos especiales que nos llevaba mucho tiempo y armábamos todo el edificio cálculo siempre te calcula en 3D o sea está interrelacionado con lo cual es una herramienta muy potente todos los cálculos son en 3D y hay elementos por ejemplo aquí no tengo muros de sótano pero si yo meto un muro de sótano de concreto armado ahí tarda mucho el cálculo porque eso lo calcula por elementos finitos entonces es una herramienta que puedes calcular cosas tan elementales a edificios potentes digamos no sé si he dado respuesta Celso a tu pregunta si dijo de elementos finitos funciona el programa con elementos finitos solamente para esos casos para los cálculos de esfuerzo para los cálculos de pero el armado lógicamente ya sale siempre te genera los planos lógicamente tienes una posibilidad una vez que te ha generado los planos te va a generar lo puedes salir en DWG o sea para AutoCAD tú puedes editar para homogeneizar nunca te va a salir ningún programa informático te saca los planos que van a obra eso no existe tú los planos que te genera pues tienes que igualar pero antes de igualar esos planos siempre tiene herramientas que te permite editar estos que se parecen pues agarros si hay muchos que están de diámetros parecidos pues forma un paquete y de esa manera estoy hablando de una losa de cimentación por ejemplo y te sale un plano muy limpio digamos una cosa es que los muros te lo calcula por elementos finitos para calcular los esfuerzos pero el armado te sale un plano de los normalitos con la armadura digamos y dependiendo de la norma que se esté utilizando digamos ¿alguna pregunta más Celso? no sé si ha quedado de nada de nada ¿alguna pregunta más? pues nada yo encantado ahí tenéis en el en el pdf de mi ponencia ahí tenéis mi correo electrónico ¿vale? de no os contestaré el mismo día pero que que lo haré ¿vale? pues un abrazo a todos un saludo hasta luego un especial agradecimiento por compartirnos conocimientos profesor muchas gracias gracias a vosotros por invitarme hasta luego un saludo un saludo